de Noticias de la Ciudad de Familia sean todos y todas bienvenidos a esta es la emisión estelar de Central de Noticias Rafaelina Visonó les saluda en este martes 29 de noviembre Zuleyma García también me acompaña en lenguaje de señas vamos de inmediato a conocer los titulares del día Gobierno entregará doble sueldo el próximo lunes 5 de diciembre Abel Martínez es diagnosticado con COVID-19 Gobierno autoriza buscar solución a caso de peregrinos del Ceibo Interior y Policía advierte seguirán las deportaciones y no permitirá presión internacional Médicos marcharán este miércoles hacia el Congreso Nacional contra las ARS Legisladores favorecen pedido de recursos de la Junta Central Electoral estudiarán si se le asigna mayor presupuesto En las internacionales China acelera la vacunación y aumenta la vigilancia para reprimir las protestas Amigos iniciamos con las informaciones de este martes el gobierno dominicano comenzará a entregar el doble sueldo o regalía pascual a los empleados del sector público el próximo lunes 5 de diciembre así lo confirmó este martes el tesorero nacional Luis Rafael Delgado quien adelantó que el gobierno pagará cerca de 25 mil millones de pesos los mismos estarán divididos en 16 mil 500 millones 557 mil 749 pesos a los servidores públicos del gobierno central también 5 mil 596 millones 917 mil 925 pesos a los de las instituciones descentralizadas o autónomas evidentemente lo que el gobierno tomó muchas medidas de prevención a través de los órganos de la fuerza armadera y la policía nacional ya ustedes han visto el anuncio que han hecho ellos de comenzar a hacer patrullar por el cuadra en el jurídulo central y casi el distrito nacional y algunos municipios de la provincia de santo domingo en todo el país desde que comienzan las navidades cae como hay un gran movimiento de recursos económicos de compra de gastos en todo el comercio siempre la policía y los suelos de la fuerza armada con medida precautoria envía cantidad de unidades a todos los sitios para ayudar proteger a la ciudadanía que ustedes habrá las navidades son mucho más que el bien de negro y es que los primeros en recibir esta paga serán los pensionados los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional dijo que la entrega de esos recursos tiene el propósito para que las familias de los servidores públicos puedan planificar con tiempo suficiente sus presupuestos económicos para estas navidades y a la vez agregó que se incrementará la seguridad señoras y el alcalde de santiago y postulante a la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana abel martínez fue diagnosticado con coronavirus la información fue ofrecida próximo al mediodía de este martes por su doctora de cabecera la neumóloga esther taveras conjuntamente con las doctoras abiela tejada y verónica locuar directora y subdirectora médico de la clínica unión médica del norte donde está ingresado desde ayer taveras informó que martínez está estable además dijo que de seguir evolucionando como va recibir el alta médica de 48 a 72 horas mientras el presidente luis abinader autorizó al consultor jurídico del poder ejecutivo antoliano peralta romero a continuar buscando una solución al caso de los campesinos de la provincia del seibo que reclaman la devolución de 18 mil tareas de tierra y el presidente de la república ni quien les habla vamos a interferir con respecto a la propiedad de la que pueda ser titular una persona o sea nosotros cualquier solución que se le busque a esto es respetando el derecho de propiedad privada porque eso es un derecho constitucional que tutela a cada uno de los ciudadanos que sea dueño de un inmueble determinado que el presidente nos ha instruido a continuar buscando una solución pero que esa solución nunca será bajo la premisa de que de alguna manera se pueda desconocer o violar el derecho de propiedad legítimo de alguna persona los campesinos forman parte de la asociación de productores agropecuarios mamá tingó y desde el pasado lunes 21 iniciaron su peregrinación desde el parque duarte en el seibo hasta el palacio nacional el defensor del pueblo de la república dominicana pablo joa quien también es presidente de la federación iberoamericana de ambos man afirmó que haití vive una grave crisis de derechos humanos y que ésta se produce ante la indiferencia de las grandes naciones señaló que en la actualidad de los haitianos no gozan de los derechos fundamentales como la salud educación alimentación así como el libre tránsito debido a la lucha entre bandas y el gobierno de esa nación los derechos humanos al igual que la soberanía de los estados la dignidad de nuestros pueblos siempre tendrán que ser defendidos quienes defendemos los derechos estamos llamados a reflexionar acerca del futuro que compromete el contexto político de nuestras naciones por eso debemos ser cautelosos para evitar errores que puedan costar la credibilidad de nuestras acciones y con ello la dignidad de nuestros de nuestros países al encabezar una reunión de los procuradores de derechos defensores del pueblo y ombudsman que se desarrolla en la ciudad de méxico huyó consideró como un desafío garantizar los derechos de cada ciudadano y ciudadana cambiamos de tema el viceministro de interior y policía jesús félix dejó en claro república dominicana continuará su proceso de deportación a ciudadanos extranjeros que no estén regulados bajo el marco jurídico dominicano asimismo precisó que tal y como lo ha dicho el presidente abinader el país no va a recibir ni aceptar presión internacional de ningún tipo provenga de donde provenga en el cumplimiento de su constitución y las leyes migratorias el funcionario dijo que los derechos ciudadanos les serán respetados ya que los procesos de deportaciones se realizan cumpliendo con las normas que establecen las leyes y los acuerdos internacionales también hemos de temas repletos de personas en busca de pruebas diagnósticas covid-19 lucieron durante este martes los puntos para toma de muestras habilitados en el distrito nacional y cuando paulino además conversó con expertos y nos cuenta a qué atribuyen esta escala alcista de contagios de coronavirus vamos a ver los detalles adelante desde inicio de año los principales puntos de toma de muestras del distrito nacional no lo sientan concurrido como se observó hoy en momentos en el que el país atraviesa un repunte de casos atribuidos a la circulación de la nueva subvariante omicron pacientes con síntomas gripales y otros por requerimientos médicos eran los dos principales grupos que abundaban en los centros de toma de muestras habilitados en el distrito nacional en busca de pruebas de antígenos y pcr no tenemos un repunte de casos y es de esperarse porque estamos navidad realmente la defensa que tenemos acumulada para el virus son aproximadamente de cuatro o seis meses aproximadamente y el virus varía entonces tenemos es cierto que la variante no está aquí pero no significa que hay que andar en pánico sea la variante nueva no significa que usted se va a estar muriendo que vamos a tener mayor caso de mortalidad tenemos casos ingresados y claro tenemos casos ingresados ahora mismo tenemos un mayor aumento de casos de kobe de influencia y de los eninovirus pero sabemos que hay un subregistro conozco de personas que se han hecho una prueba rápida y se están tratando porque tienen esta terrible enfermedad por un lado hay unos cuantos que no se han agravado pero también hay personas de cuidado ya con neumonía este aumento no sólo se refleja a nivel público sino que en lo privado las consultas se han disparado en un 100% ahora estamos viendo 20 30 35 pacientes con kobe gracias a dios todo kobe leve pero hay que llamar la atención porque no sabemos entre cuánto de ellos va a aparecer un severo tos secreción nasal y fiebre son los principales síntomas de esta subvariante que no es peor pese a que si se propaga con más rapidez y tiene sintomatología similar a la influenza completar el esquema de vacunación contra el kobe 19 con cuatro dosis el lavado constante de las manos el uso de mascarilla ante la exposición entre otras medidas forman parte de las recomendadas por las autoridades de salud gioconda paulino central de noticias en tanto el colegio médico dominicano y sus 56 sociedades especializadas ratificaron para mañana miércoles 30 de noviembre una gran marcha hacia el congreso nacional en contra de las administradoras de riesgos de salud la manifestación que incluye la paralización de los servicios en centros de salud públicos y privados está convocada para las 9 de la mañana y partirá desde la sede del colegio médico dominicano la zona universitaria hasta arribar a la feria una ley por y para la gente no para un grupo de empresarios que sean requisitos sobre la base de la estafa y el engaño en tal virtud en el sector salud sin forma que tanto a nivel público como a nivel privado estamos llamando a un paro respetando las emergencia y los pacientes en estado crítico para que todo ese personal se pueda integrar a la marcha es un reto un desafío pero sobre todo un compromiso con la historia donde la indiferencia no debe tener ningún espacio no más ars no más afp y por la promulgación de un presupuesto en salud y es que las demandas de los galenos van desde la ampliación del catálogo de plan básico de servicios además la sustitución de los códigos por el número de colegiatura la unificación de los honorarios entre otros mientras legisladores de distintos partidos en el congreso nacional se mostraron de acuerdo con que se disponga de los recursos en el presupuesto nacional para que la junta central electoral trabaje en el calendario de actividades propias de los comicios del 2024 y se evaluará el pedido de mayor asignación ramón santana álvarez tiene las reacciones desde el congreso en el entendido de que los comicios del 2024 se deben pagar un año antes la junta central electoral entiende que se necesita una mayor asignación presupuestaria para el año 2023 el senador virgilio sedano y el diputado sócrates pérez afirman que el sostenimiento de la democracia tiene un costo que se debe garantizar en materia presupuestaria así que nosotros estamos de acuerdo que se entregue el monto obviamente que se fiscalice a través de la contraloría general de la república a través de la cuenta y a través del congreso nacional pero que se entreguen todas las partidas que son necesarias porque esa es la garantía de que podamos tener un proceso transparente y que gane el mejor que no falte dinero eso hay que garantizar y el gobierno sabe que hay que garantizarlo la senadora jineth burnigal y el senador dionys sánchez aunque no niegan que se responda al pedido de la junta indicaron que se estudiará la factibilidad de mayor asignación reunirse verdad con presupuesto mandar su solicitud inclusive aquí al senado cuando vienen los presupuestos podemos hacer poca cosa pero tratamos de ponderar ahora yo creo que el lenguaje de este momento es de conversar de conciliar en un modo tan importante como tenemos ahora como la prensa como la comunicación y no se puede faltar ni en tiempo ni en los recursos que son necesarios para montar los eventos que demanda y que debe montarse que debe montar la junta central electoral debe entregársela los recursos a tiempo y en cantidades suficientes para que puedan hacerlo como requiere este país como requiere la democracia la junta central electoral manifestó que el presupuesto presentado por el organismo es razonable y prudente pero debe ser ejecutado en el 2023 para garantizar cumplir a tiempo con el calendario electoral ramón santana álvarez central de noticias señores el ministerio de trabajo aclara a la sociedad dominicana que las resoluciones del ministerio de trabajo y del comité nacional de salarios que regulan el trabajo doméstico entrarán en vigencia el día 19 de diciembre y que fueron publicadas en periódicos de circulación nacional el pasado 19 de septiembre del año en curso las resoluciones del trabajo doméstico reconocen los siguientes derechos para este importante sector como son salario mínimo registro ante la tesorería de la seguridad social delimitación de jornadas laborales cobertura mejorada de seguro familiar de salud cobertura de riesgos laborales pensiones de sobrevivencia y discapacidad así como un plan de inclusión en el programa de pensiones solidarias señores y la policía nacional presentará el próximo viernes una nueva estrategia denominada patrullaje por cuadrantes que será aplicada en el polígono central la cual consistirá en una vigilancia múltiple de agentes que incluirá 504 miembros distribuidos en tres turnos es decir que un total de 168 agentes estarán distribuidos en áreas determinadas en distintos horarios que establecerá la entidad el próximo viernes está previsto realizarse este lanzamiento en lo que son los departamentos de c1 y el departamento de c6 esto vuelve a los sectores los jardines el san jerónimo los millones en sánchez quisqueya la esperilla los prados piantini paraíso y naco también vamos a estar pues impactando lo que es la zona universitaria en la feria bellavista los kilómetros 1 2 y 3 los casicasco costa verde y parque mirador al ser entrevistado en el programa esta mañana de este canal pesqueira anunció que en los próximos días se reforzará el acceso a los aeropuertos y el tradicional operativo para garantizar la seguridad durante las festividades de navidad y año nuevo a propósito la policía nacional informó que cayó abatido en barahona el presunto delincuente bello andino angomás alias el menor en un enfrentamiento en barahona donde se intentó realizar un secuestro junto a otra persona que terminó gravemente herida el menor y su compañero huían de las autoridades tras presuntamente intentar secuestrar al propietario de un auto repuestos de la ciudad el detenido herido responde al nombre de miguel octavio garcía de 34 años tanto él como el oxiso son oriundos de los algarrizos señores y la federación nacional de trabajadores del transporte social cristiano mario díaz solicitó a jesús vázquez ministro de interior y policía tomar como medida la prohibición del tránsito de motocicletas con más de una persona a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana la propuesta es para que se aplique durante todo el mes de diciembre incluyendo año nuevo y día de reyes la intención de la medida sería aplacar la ola de criminalidad por la que atraviesa el país es que sostienen que los asaltos que se producen son realizados a bordo de motocicletas ocupadas por dos personas comúnmente en horas de la noche bueno señores si se encuentra en república dominicana la jefa del comando sur de la armada de eeuu laura jane richardson la mujer de más alto rango en el ejército estadounidense general de cuatro estrellas la comandante general del comando sur de eeuu general a laura richardson está en república dominicana para dejar iniciada la misión en el país del buque hospital usns comfort que dará servicios médicos desde este martes hasta el 5 de diciembre además la general la richardson se estaría reuniendo con funcionarios ligados al tema de la seguridad con quienes hablaría sobre la cooperación de eeuu y el país en ese particular una de sus primeras reuniones que tuvo el día de hoy fue con el ministro de defensa teniente general carlos luciano díaz morfa es momento de hacer una primera y breve pausa nosotros de inmediato retornamos con más en central de noticias emisión estelar usted no le cambia amigos estamos de regreso con central de noticias gracias por mantener la sintonía el magistrado francisco ortega polanco juez de la segunda sala de la suprema corte de justicia aseguró que la modificación del código penal no cambia nada los hábitos de cultura de los ciudadanos vamos a ver los detalles con silvio infante en la siguiente historia previo a participar en el seminario internacional titulado rectos de la comunicación judicial en el siglo 21 dirigido a periodistas líderes de opinión académicos y otros el juez de la suprema corte de justicia francisco ortega polanco aseguró que la adecuación de la ley es sólo una de las herramientas para cambiar los hábitos del individuo ya que esto obedece a un sinnúmero de factores es parte pudiera mejorarse ahora va mucho más allá hay un tema de formación de educación de valores de información familiar de sustitución de valores tradicionales por nuevas corrientes es algo mucho más complejo así mismo resaltó al igual que otros de los participantes los desafíos que enfrentan los comunicadores y los jueces en la información judicial responsabilidad compartida y es una un propósito que debe ser compartido también este sintetizo el juez tiene que lograr que lo entiende más allá de los abogados que no sea abogado la porque fue un servidor público entonces esa sentencia de hoy no era del siglo 19 el juez no es el del siglo 19 el juez de hoy es un juez que tiene que decir sus motivaciones en palabras sencillas estoy buscando en qué sentencia supere el récord que yo conozco que una de una sentencia penal en córdoba que tiene dos mil quinientas páginas si esto es real dos mil quinientas páginas un femicidio yo digo a ver el quijote tiene dos mil quinientas páginas si yo con esa con ese instrumento vamos a comunicarle a la sociedad porque el juez o el tribunal tomó una decisión hay una expectativa de respuesta y esa expectativa de respuesta es la expectativa de pacificación de convivencia así que el gran desafío creo yo es ese y la comunicación está al servicio de ayudar la comunicación judicial al poder judicial en ese desafío pacífico la iniciativa se enmarca dentro del programa de formación y actualización en esa materia que desarrolla el poder judicial desde el dos mil diecinueve con miras a facilitar una efectiva cobertura periodística en los tribunales así como de lograr mayor absceso y comprensión del funcionamiento del sistema de justicia dominicano silvia infante central de noticias vamos a cambiar de tema el ministro de educación ángel hernández y la directora ejecutiva del instituto nacional de atención integral a la primera infancia betsaida santana dieron apertura al tercer seminario internacional atención integral a la primera infancia desde el enfoque de los derechos humanos una mirada hacia el cambio social solange y soto nos cuenta todos los detalles de esta actividad es fundamental y requiere el mayor cuidado de todos principalmente de la familia pues es donde comienza todo así lo expresó el ministro de educación ángel hernández en el marco de este evento que tiene como objetivo promover la perspectiva de la atención integral a la primera infancia en la república dominicana como una cuestión de derechos humanos de los niños y niñas menores de 5 años que son atendidos desde los programas del inaipi de este seminario que debería salir pienso yo bueno políticas orientadas a la niñez fortalecidas que haya un futuro claro de hacia dónde continúa y naipi su trabajo y cómo articular ese esfuerzo con los demás sectores de la sociedad que intervienen en su trabajo muy especialmente con el ministerio de educación que va a lanzar en estos días ya una licitación para seguir ampliando el preescolar los niños de 3 a 5 años durante los tres días del evento expertos nacionales e internacionales dictarán seis conferencias unas de ellas virtual así como paneles en las modalidades presencial y virtual y talleres sobre temas vinculados a los derechos de la primera infancia a partir de este seminario en cada uno de los países han presentado y en república dominicana habrá una interrelación permanente de lo que son los conocimientos las prácticas y cada una de esas cosas buenas que hacemos con los niños niñas y su familia los países participantes de esta tercera edición son argentina colombia chile méxico y perú solán y soto central de noticias señores el artista británico andy brown realiza un retrato de la temporada completa de béisbol invernal 2021-2022 y la serie del caribe celebrada en el país ese mismo año vamos a ver los detalles con jan carlos acevedo en el primer libro en plasmar el béisbol desde una perspectiva única el arte del béisbol una colaboración con la firma privada de administración de activos inicia que el deporte nos une en puntos de pasión colectiva que promueve la cohesión social nos enseña el valor de disciplina y la persistencia a resolver conflictos y a trabajar por algo más grande que nosotros mismos la ministra de la cultura milagros germán consideran este tipo de acciones como un aporte a la cultura dominicana el béisbol como arte tal y como nos cuenta la nota enviada por inicia recoge los pilares esenciales de la historia reciente del béisbol en el país profundizando en la cultura que se vive en los estadios de cada equipo importantes figuras ven el béisbol como una de las manifestaciones más poderosas de la identidad colectiva en la república dominicana el béisbol está en el adn del dominicano es una pasión que nos llena a todos en este país me parece un gran aporte me parece extraordinario que el béisbol quede plasmado en un libro así en todo se refiere pero aquí en el deporte sobre todo en el béisbol el arte del béisbol capturó juegos en estadios hogares y colmadones un hecho con la narrativa del cronista dominicano bionicio sol del vida y la mirada artística de andy brown un pintor de béisbol británico jan carlos acevedo central de noticias señores y la alcaldía de los alcarrizos entregó un reconocimiento al doctor antonio cruz y minyan por su entrega y aporte a la población dominicana el acto estuvo encabezado por el alcalde cristian encarnación el presidente del consejo de regidores y obaña dames y demás concejales durante la entrega el edil y el doctor y minyan firmaron un acuerdo interinstitucional el cual establece que los empleados del ayuntamiento y sus familiares podrán recibir atenciones en la clínica doctor cruz y minyan sólo presentando su seguro médico además la alcaldía dotará también de combustible y ambulancias de ese centro de salud el doctor bien y minyan se compromete a darnos asistencia médica a pacientes de casos recursos y también nos va a dar las facilidades de nosotros tener aquí un dispensario médico colaborará con médicos y nos va a ayudar también con los medicamentos va a ser una un gran aporte para nuestra comunidad hoy que me siento completamente yo después de aquella difícil situación duré tres meses que no podía caminar que no veía me paraba y me caía y es que además era colocado un dispensario médico en el ayuntamiento en el cual también los municipios podrán recibir servicios médicos el ministerio de administración pública la liga municipal dominicana informaron que con el ingreso de 153 juntas de distritos municipales el conjunto de los 393 gobiernos locales del país quedarán integrados al sistema de monitoreo de la administración pública municipal mediante el cual se promueve un proceso de mejora continua de la gestión avanzamos y parecería que esto es un eslogan Hadley hacia el 100% de los gobiernos locales en el sismat municipal creo que ese sería un gran paso de avance ya 118 igual que los 157 municipios y el distrito nacional están en el sismat municipal faltaban ustedes los 117 y por eso nosotros que hemos dicho estamos estableciendo incentivo a la gestión eficiente y eficaz de los gobiernos locales estamos aquí todos nosotros porque es la colaboración entre todos lo que va a hacer avanzar la sociedad dominicana y que linda es esta cita en la que estamos dándonos cuenta que se puede que avanzar juntos y al tiempo que trabajamos apoyando los gobiernos locales para que puedan cumplir con las disposiciones normativas y para que puedan ser más eficientes su proceso de contratación también vamos impulsando para que el mercado público se desarrolle y es que durante el acto el viceministro de administración pública Gregorio Montero aseguró que esa entidad seguirá consolidando alianzas estratégicas con los gobiernos locales además de aportar para la reforma y modernización de estas entidades vamos con las principales informaciones del mundo China acelera la vacunación y aumenta la vigilancia para reprimir las protestas Jean Carlos Acevedo con las internacionales veamos el resumen China celebra la evacuación por la COVID-19 y reprime las protestas contra las políticas del gobierno para combatir el virus los estrictos confinamientos se están poniendo en duda por una población que ve como prácticamente el resto del mundo lleva una vida muy similar a la que vivía antes de la pandemia Ecuador ha decidido casi duplicar el número de guardias en los centros penitenciarios después de los casi 400 reclusos muertos que han habido en el último año así lo ha destacado el presidente Guillermo Lazo durante la graduación de los 1.400 nuevos agentes de seguridad que tendrán los centros Ucrania sin luz la red eléctrica ucraniana necesita ayuda urgente del exterior es la petición tras los bombardeos a las instalaciones eléctricas durante el invierno como sustituto estratégico ruso a su estancamiento en el campo de batalla los daños que están infligiendo los ataques rusos al sistema eléctrico ucraniano podrían sobrepasar la capacidad de reparación entra en erupción el volcán chaparrastique uno de los seis más activos del salvador el observatorio del ministro de medio ambiente ha informado de explosiones en el cráter central de volcán situado a unos 135 kilómetros al este de la capital y los expertos han alertado a los habitantes de las cercanías la erupción comenzó el domingo y según los vulcanólogos su intensidad es de uno en una escala de 0 a 8 en las internacionales Jean Carlos Acevedo central de noticias en las internacionales pasamos a las principales informaciones económicas República Dominicana exporta productos a más de 135 países varios de los cuales han alcanzado la categoría de líderes mundiales Wendy Mora nos cuenta los detalles vamos a verla la asociación dominicana de zonas francas informó que el valor exportado acumulado durante los primeros 10 meses de este año fueron de 6 mil 529.24 millones de dólares el más alto en la historia de las zonas francas durante el período enero octubre 2022 datos publicados por aduana revelan que las exportaciones de zonas francas acumuladas hasta octubre 2022 presentan un crecimiento de doble dígito al pasar de 5 mil 937.95 millones de dólares en el 2021 a 6 mil 529.24 millones de dólares en el 2022 equivalente a un fuerte valor adicional de 591.29 millones de dólares el informe resalta que el crecimiento se debe al desempeño de tres partidas claves como son los dispositivos médicos las actividades de textiles y las exportaciones de plásticos el director ejecutivo del instituto nacional de protección de los derechos del consumidor y el defensor del pueblo acordaron revisar los contratos inmobiliarios frente a las constantes reclamaciones y denuncias que vienen haciendo adquirientes de viviendas ante los aumentos de precios que realizan las constructoras ambos funcionarios se reunieron para analizar los contratos de adhesión relacionados a la construcción de viviendas con el fin de que los mismos no contengan cláusulas abusivas que afecten los bolsillos de los consumidores siempre apegados a la constitución de la república y a lo que establece la ley 358-05 para proteger los derechos de los consumidores en su relación con el mercado de bienes y servicios el dólar se compra 53.90 mientras que su venta está 54.90 de su lado el euro se compra 54.50 y su venta está 58.50 en las económicas Wendy Mora Central Noticias señores vamos a las informaciones del interior del país agentes de la policía nacional apresaron en los bajos de Jaina provincia de San Cristóbal a un hombre a quien se le imputa haberle ocasionado la muerte a otro mediante heridas de arma blanca esto ocurrió el pasado jueves 17 de noviembre Esther López con las regionales de hoy el apresado es Luis Alberto Jaime Paniagua Álex Albertico de 22 años quien fue detenido mediante orden de arresto por el homicidio de Jeudi Javier Soriano alias El Pollo el reporte preliminar refiere que el prevenido es acusado de haberle ocasionado la muerte a la víctima como consecuencia de herida punzo cortante en un confuso incidente que está bajo investigación Jaime Paniagua fue puesto a disposición de la justicia a través del Ministerio Público para los fines legales correspondientes luego que el Ministerio Público apelara decisiones emanadas por un tribunal por lo menos cinco implicados de casos que se conocen en el Distrito Judicial de Santiago volverán a prisión y tendrán que enfrentar la justicia el órgano acusador ha conseguido en la última semana que la corte de apelación revoque decisiones que han variado las medidas de coerción y en otro caso auto de no alugar sobre casos muy sonados en la justicia de Santiago el Ministerio Público de esta ciudad que dirige el magistrado Osvaldo Bonilla ha apelado y salido favorecido en los casos de UAMS Wimhold St. Suárez acusado de crímenes y delitos de alta tecnología y el exdirector de Comunidad Digna Juan Maldonado involucrado en el caso Falcón El Hospital Metropolitano de Santiago estrena robot quirúrgico se trata del Da Vinci X1 y S4000 actualmente la plataforma más evolucionada destinada a la cirugía mínimamente invasiva los beneficios para el paciente con la cirugía robótica disponible en el HOMS para cáncer de próstata reducen el riesgo de complicaciones minimizan las cicatrices tienen un alto índice de éxito una rápida recuperación y 85% de recuperación de la vida sexual en las regionales Esther López, Central de Noticias Seguimos con las informaciones El gobierno da inicio a la construcción del Centro Cívico Provincial nuestro corresponsal José Manuel Rosario con los detalles desde la provincia Sánchez Ramírez Con la participación de Jan Rondón Castillo gerente general de AFIS Reservas la gobernadora civil y otras autoridades quedaron iniciados los trabajos de inicio del Centro Cívico Provincial en Cotuí que alojará las oficinas del Estado además del edificio para el Centro de Rehabilitación Mira, este proyecto va a significar mucho para la comunidad sobre todo en la parte de lo que es gubernamental estamos consolidando en un edificio todas las oficinas del gobierno de esta ciudad, de esta provincia lo cual va a agilizar los procesos gubernamentales de todos los ciudadanos con un banco de reserva abajo con un centro de rehabilitación completamente equipado con un ala de un área comercial también privada y con un área de un ancla muy importante que viene como tienda por departamentos a este sitio entonces vamos a tener buenos parqueos va a haber una plaza que se va a conformar en el centro que pueden hacer actividades sociales y artísticas en la misma Hoy estamos comenzando pero a la mayor brevedad posible estaremos inaugurando lo que definitivamente será una de las inversiones de más impacto para el desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez que va a dotar de espacios físicos para que nuestros empleados públicos tengan un espacio digno de accionar pero que nuestra gente en procura del servicio tengan también un lugar confortable donde puedan adquirir esos servicios que andan buscando en el acto estuvo presente el senador Ricardo de los Santos como principal gestor conjunto con la gobernadora civil Cristiana Rodríguez y el esfuerzo mancomunado de todo el personal de Apime Cosar nosotros sabemos que cuando el presidente promete cumple y hoy aquí nos encontramos con Api Reserva quien ha venido a hacer el anuncio con el equipo de arquitectos ingeniero de la obra porque ya esta obra es una realidad este es un reportaje de José Manuel Rosario para Central de Noticias Mientras representantes organizaciones femeninas en San Juan destacaron la necesidad de seguir luchando en contra de la violencia intrafamiliar debido a las múltiples tragedias registradas cada año por ese flagelo en todo el país Luis César Mateo nos cuenta más para las defensoras de los derechos de la mujer la lucha contra la violencia intrafamiliar no solo debe tenerse presente en el mes de noviembre sencillamente crear conciencia crear conciencia en todos los hogares de la República Dominicana de que si es posible vivir sin violencia afirmaron que los feminicidios no solo afectan a las familias más carenciadas económicamente sino también en la clase alta bueno no podemos decir que hay una zona roja porque se da, esto se da en todos los estratos de la sociedad en los barrios marginados y también en la clase media pero dentro de los sectores que queremos impactar de manera especial está Guachupita y Villa Liberación destacaron las medidas tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader para evitar los feminicidios y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género tenemos servicios legales y servicios psicológicos gratuitos para las mujeres y sus familias de forma elemental esa es nuestra presencia acá exhortaron a las mujeres dominicanas a buscar asistencia de manera inmediata en caso de sentirse amenazadas para evitar tragedias que la familia sepa que vivir sin violencia es posible y que todos como miembro de una familia podemos prevenir y evitar la violencia durante todo el mes de noviembre organizaciones femeninas realizan una jornada de orientación casa por casa en la provincia de San Juan para reducir a su mínima expresión la violencia intrafamiliar en San Juan de la Maguana Julio César Mateo Central Noticias Amigos es momento de irnos nuevamente a la pausa ya volvemos con más aquí en Central de Noticias no le cambie Amigos gracias por continuar con Central de Noticias el Ministerio de Trabajo invita a las personas interesadas a participar en las jornadas de empleo que serán realizadas este miércoles 30 de noviembre en Santo Domingo Oeste y 2 de diciembre en Azua y Ato Mayor del Rey que se desarrollarán desde las 9 de la mañana a 12 de la tarde la jornada de Santo Domingo Oeste será realizada en la Oficina Territorial de Empleo ubicada en la avenida Isabela Aguiar la de Azua será en el Salón de Actos del Ayuntamiento en tanto el proceso de reclutamiento de Ato Mayor será en el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la empresa de servicios de Santo Domingo Oeste cuenta con 150 vacantes disponibles para puestos de oficial de seguridad privada la empresa de servicios CEAS ofrece 30 vacantes para la función de servicio al cliente o empleados en línea mientras la empresa de Ato Mayor cuenta con 50 puestos disponibles para mecánico industrial operador de caldera biomasa encargado de refrigeración industrial operador de pala chofer ayudante de mantenimiento oficial de seguridad e ingenieros industriales señores y parceleros en la provincia de Atomayor denuncian que aún no ha sido realizado el pago prometido por el gobierno de entregar mil pesos por tarea afectada por el pasado fenómeno atmosférico Fiona William Peguero nos cuenta los detalles los parceleros del municipio de yerba buena hicieron un llamado al presidente de la república porque según ellos más del 90% no han recibido las ayudas de mil pesos por parcela nosotros a dos meses y pico de este fenómeno declarado esta provincia en estado de emergencia esta persona estos parceleros ya se han muerto porque son dos meses y cuando un enfermo va a una emergencia es para atenderlos rápidamente ya este enfermo se enterró señor presidente estamos recibiendo poca ayuda nosotros aquí somos un paquete de parceleros que somos muy necesitados de las ayudas y no nos la están dando además la gobernadora Mary Vázquez dijo que estos parceleros deben de esperar porque muy pronto el gobierno central le pagará a cada uno de ellos ha habido un proceso de fiscalización de verificación de los daños sufridos y a muchos ya se le ha entregado se han entregado millones pero muchos millones de pesos en alto mayor y esperamos que siga llegando a lo que le falta le hacemos un llamado a las sobre todo a los del cacao que quizás han sido los que menos han recibido porque no le ha salido lo de ellos que deben tener paciencia porque esto es gratis no es una obligación sino que es un desprendimiento del gobierno de Luisa Binader porque quiere que la producción continúe que se mejore mejor la producción los parceleros confían en la palabra empeñada del presidente de la república y que muy pronto recibirán todos sus recursos de este ato mayor Willy Peguero señores y la dirección nacional de fomento y desarrollo de la artesanía Fodearte realizó el lanzamiento oficial al público general de su carta compromiso al ciudadano aprobada por el ministerio de administración pública mediante la resolución 312-2022 es un instrumento que nos ayuda a nosotros a ser calificados por las por todas las las operaciones que hacemos todos los servicios que damos en lo que consiste es enseñar a los jóvenes a aprender un arte un oficio sobre cualquier material se llama piedra hueso madera papel cuero y entonces que ellos luego que aprendan y se ayude a formar sus micro pequeñas y medianas empresas y es que actualmente Fodearte ofrece los servicios de formación en oficios artesanales diseño y elaboración de prototipos espacios inmobiliarios para eventos y ferias entre otros la organización internacional world vision república dominicana reconoció a más de 40 empresas que a través de su apoyo incondicional y responsabilidad social transforman las vidas de los niños niñas y adolescentes junto a sus comunidades para elevar la calidad de su educación y protección integral hoy world vision continúa cambiando la vida de miles de familias en todo el territorio nacional al darles la oportunidad de que su futuro y su comunidad evolucionen hacia un estado de bienestar general y sostenido gracias a su apoyo formar parte de world vision ha sido enriquecedor para mí sobre todo por la calidad humana el amor la dedicación la tenacidad de todas las personas que están involucradas ellos dedican tiempo recursos con la finalidad de impactar positivamente a las zonas que muchas veces son olvidadas por el propio sistema el evento estuvo encabezado por juan carlos ramírez director nacional nace en alemany presidente del consejo asesor maciel lorenzo coordinadora de alianzas corporativas y colaboradores de world vision república dominicana respectivamente el mundo del arte el espectáculo el merenguero wilfrido vargas informa a sus fanáticos que lo esperaban en una presentación musical que ofrecería en el municipio soacha colombia que debido a quebrantos de salud colgó en este comunicado que su equipo de trabajo en su cuenta de instagram que estaría pues cancelando esta actividad vamos a ver los detalles el intérprete de temas como el baile del mono el baile del perrito y abusadora lamentó la situación y admitió que es la primera vez que le ocurre algo parecido asimismo el manager de vargas Oscar enriquez aseguró que el artista se encuentra estable y bajo cuidados médicos en un centro de salud de bogotá capital colombiana el próximo 3 de febrero wilfrido vargas se presentará con su wilfrido vargas 50 aniversario en el coca cola music en san juan puerto rico como parte de su celebración de 50 años de carrera musical la cantante dominicana marcel revivió uno de los momentos más memorables de su carrera tras conquistar con su repertorio de merengues a la audiencia que se dio cita para verla durante su espectáculo en hard rock café santo domingo el concierto denominado marcel piel morena auténtica en navidad tuvo una duración de más de dos horas el cual fue abarrotado a capacidad y que sirvió para dar la bienvenida formal a la época más especial del año el cantautor dominicano badir cerrará el 2022 con un concierto íntimo con sus fanáticos como agradecimiento al apoyo que ha recibido durante este año y el cual ha reforzado su carrera artística apostando a la música romántica a las letras de amor y desamor y a la unión de los artistas de su género badir se presentará con una full band el 16 de diciembre en lucía 203 en la ciudad colonial para interpretar las canciones que ha ido popularizando en los espectáculos esther lópez central de noticias amigos con esta información llegamos al final de esta entrega de central de noticias agradecerles la fiel sintonía y preferir informarse con nosotros su ley ma garcía en lenguaje de señas y una servidora rafaelina visionó les informarán pasen todos muy buenas noches hasta mañana que dios les bendiga hasta la próxima y nos vemos en el próximo